Hola, ¿cómo están amigos de Gluc? Un gusto estar con ustedes. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal la semana? Los dos estamos igual, mira, con nuestra sana distancia. ¿Otra vez? ¿Qué tal? Este, pues la semana bien, ¿no? Viene un repunte, muchas noticias, renuncias, gobernadores que se alían. Pues sí, nada que haga feliz al inquilino de Palacio Nacional, ¿no? Todavía le falta mucho. ¿Cuántos años nos faltan? ¿Cuatro? No, pero, pues sí, cuatro. Yo pensé que ya habíamos avanzado un poco más. No, cuatro años aún nos faltan. Y mira, dos años y ya va a renunciar, pues varios integrantes de su gabinete y entre ellos el más mencionado. El más mencionado, Alfonso Durazo renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública, dejando no uno, sino miles de pendientes. Pero bueno, nos vemos tranquilos porque él dice, lo dijo en una entrevista en la jornada, que no nos preocupemos, que el narco ya no está en el país. No, qué bueno, vaya. Qué bueno que nos lo dice él porque, bueno, justamente esta semana y todavía desde la semana pasada se empezaban a dar datos a partir de estas organizaciones, ¿no? Como el Observatorio Ciudadano, en donde daban a conocer el repunte ahora de algunos delitos a nivel nacional. Evidentemente hubo una baja, ¿no? Por todo lo que conllevaba el encierro, el confinamiento, pero ya empezamos a salir. Y hay una crisis brutal en materia económica, en desempleo y en muchas otras cosas. Entonces, pues, las cifras de delitos se están incrementando. El narco, bueno, no creo que se haya hecho a un lado ni que siga encerrado esperando a que todo esto pase. Hay cifras que nos alarman y es el gran pendiente, como señalas. Justo es el gran pendiente, uno de los grandes pendientes que tiene el gobierno federal con la ciudadanía y con la gente que votó. ¿Recuerdas que el presidente dijo que desde el primer día de gobierno iba a bajar la seguridad pública? También prometió hablar con la mamá de todos los delincuentes, con las mamás de todos los delincuentes. Pues habló con... Con la mamá del Chapo, eso sí. Y también prometió la política de abrazos y no balazos, pero la verdad es que los números son sumamente preocupantes. Y el problema de todo es que no hay diferencia entre ningún gobierno anterior y este. Es un tema político y el señor se va para querer ser gobernador, ¿no? De la... de Sonora. Del estado de Sonora. Así es, y bueno, deja al país tantito, o ¿cómo crees? Que tantito peor o tantito mejor de como llegó. Tantito peor, ¿no? O sea, la verdad es que las cifras no han mejorado, él se va, como casi todos los políticos en este país, van a cumplir con sus intereses particulares y no con los intereses que a México le atañen. La inseguridad nos va a pegar y nos va a pegar más, igual que esta segunda oleada que hay del coronavirus. Y parece que a los políticos en este país lo único que les importa es seguir conformando partidos y irse a las gubernaturas que quieren para seguir siendo los dueños de cada una de estas entidades del país. Exacto. Y digo peor porque si hay un dato comprobable, el mismo periodo de tiempo respecto al gobierno del expresidente Peña Nieto, hay un incremento en muertes, en asesinatos dolosos y feminicidios del casi 10%, justamente sumado al nuevo periodo. Y por otro lado, bueno, pues justo concluyo yo ese tema de la gubernatura, de que es un tema político y de que además también es un tema dentro de Morena, porque la otra candidata de Morena iba a ser a Gabriela Guevara, por cierto, acusada de corrupción. Que nunca se resolvió nada, nunca se investigó nada. Y dicen que en buena medida va Alfonso Durazo a cerrarle la puerta a Ana Gabriela Guevara. Y claro, es un sueño de Alfonso Durazo ser gobernador desde que trabajaba con Fox, para que sepan, trabajo con Fox y con Calderón. Y con todos. O sea, a ver, ¿y ahora es el abanderado del presidente? ¿Por qué no? Porque yo sí creo que no se hubiera ido si no hubiera tenido la venida del presidente para irse por la gubernatura de ese estado. Y bueno, nada más para cerrar, tan es así que tienen que tener o deben de tener el permiso de Palacio Nacional para irse a las candidaturas, que a Tatiana Cloutier no corrió con la misma suerte y ya le dijeron que mejor apoya a la que es ahora una de las alcaldesas en Nuevo León. Así es, así que bueno, pues a ver cómo les va a los morenos. Política, política, la seguridad no importa, no se equivoca. Por cierto, tenemos algo importante que decirles. Pues los invitamos a vivir la experiencia de Apple en Max Store México, Gran Terraza, Lomas Verdes, en donde además de otras cosas podrán ver el nuevo iPhone y apartarlo desde 649 pesos. Oye, en otro tema que también tiene que ver con el tema de seguridad, pero con dinero, con una serie de situaciones, pues esta alianza federalista de gobernadores de oposición, que más allá de si es legal o no, se han puesto de una manera importante para confrontar al presidente, pues dieron un anuncio esta semana en donde decían que podrían pedir o salir de la parte de presupuesto, etcétera. Siguen peleando que ellos, hay estados como Nuevo León justamente que decías que da mucho dinero y le regresan muy poco. Es industrial, o sea, estamos hablando de un brazo industrial importantísimo para el país, no es solo Nuevo León, o sea, es para el país, o sea, la economía que mandan los estados a la federación y la conformación con ello del presupuesto es importante, cosa que no se está viendo o que al presidente no le está importando. Si bien los gobernadores han hecho lo que han querido muchas veces en los estados y por supuesto que hay un gran porcentaje de corrupción, pues tampoco se ha atacado porque yo no veo tampoco a ningún gobernador que esté pagando por eso, ¿no? Bueno, por lo menos en la actual administración. Exactamente, exactamente. Y exgobernadores, pues todos los que quieras del PRI. Pero bueno, creo que es interesante ver cómo, pues es el 30% de los gobernadores del país, o 35% de los gobernadores del país, son 11 gobernadores, tampoco es tan poco. Sí han tenido esta confrontación ya cada vez más frontal, ¿no? Sí, más fuerte. Más fuerte con el presidente, ya son dudas de prensa, se reúnen seguido, ya cinco de ellos dijeron que le van a tomar la palabra y van a hacer también sus propias... Consultas. Consultas ciudadanas, entre ellos, bueno, Michoacán... Jalisco. Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, por ahí se nos está escapando alguno. Pero bueno, sí creo que es un tema que el presidente, yo creo que le empieza a incomodar. Hoy dijo que sin politicarías va a tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Pero cuando no son gobernadores, otro, también Chihuahua tuvieron su problema con el tema del agua. No lo vio, no lo vio. No vio al gobernador. Creo que este tema se le está complicando mucho al presidente. Se le está complicando y yo creo que más vale que se pongan de acuerdo, porque además, más allá de sus golpeteos políticos y de todo este argüente que traen entre ellos, entonces, una vez más, insistimos, el tema es la ciudadanía. ¿Qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con todas y todos nosotros? O sea, parece que no nos están volteando a ver. O sea, están en este... dándose ahí un golpeteo importante. Pero, como dices, o sea, el tema también es que estos estados, en su mayoría, no estamos hablando de estados pequeños. Estamos hablando de estados como Nuevo León, como Jalisco, como Michoacán. O sea, estados grandes, no quiero decir otros más, porque evidentemente todos son importantes, pero la inyección que hacen a las finanzas federales, pues son importantes y por ello debe haber acuerdos, porque al final los más lastimados, pues es la gente, ¿no? Es la gente la que sufre las consecuencias, porque entonces a partir de estos recortes, pues ya no hay programas, ya no hay abastecimiento de algunos insumos, ya no hay cosas que, bueno, puedan llegar directamente a la gente, porque además el argumento del presidente es, le estamos dando el dinero directamente a la población, ¿no? Cosa que antes nos decía, sin reglas claras, sin transparencia, que ese es otro tema, ¿no? Claro, que ese es el argumento para todo, ¿no? Desaparemos fideicomisos para entregar dinero. Conteamos cosas del presupuesto para entregar dinero directamente, creo que es un argumento muy poco transparente, muy poco claro. Y nada más para apuntar lo que decías, pues simplemente tanto Jalisco como Nuevo León deberían de ser los dos estados que más aportan a la federación. Por el tamaño que tienen y por la importancia económica que tienen en el país, ¿no? Así es, pero bueno, veamos qué sigue esta semana con todas estas confrontaciones entre el presidente y veamos también si no se suman más gobernadores a esto. Y además otro tema que viene esta semana, que de hecho ya empezamos a ver justo con el día de San Judas Tadeo y que viene el día de muertos, es toda esta aglomeración que hay alrededor de estas celebraciones. Yo le pedí a San Judas Tadeo, por favor, San Judas, diles que no salgan y regresalos a su casa. Yo creo que eran tantos que no se pudo, pero a la gente no le interesó mucho, llegó. Yo creo que también es falta de todo lo que está pasando, pero pues ahí estuvieron. Bueno, se supone que no iban a abrir. Se supone que no iban a abrir y justamente como los panteones supone que no van a abrir, pero al final abrieron, entraron los ferigreses a la iglesia y la verdad es que es un desastre. Usted, creo, hubo fotos, tú viste, a lo mejor lo va a poder ilustrar, Oscar, también, de había un señor con cubrebocas en medio de 35 mil personas sin cubrebocas. Y sí creo que es un llamado ahí de atención y bueno, es un llamado también de voluntad para los ciudadanos de que el día de muertos se mantengan en casa. Así es, falta mucha conciencia social y creo que ahora que viene el día de muertos, sin duda va a ser un día diferente. No me refiero solamente a las tradiciones, ¿no? Porque en muchos lugares como Mísquic o Pátzcuaro o lugares muy, muy icónicos en estos momentos pues van a tener que estar cerrados, pero la pérdida de más de 90 mil personas oficiales, ¿no? Porque faltan los otros números que han fallecido a causa del COVID, además de las otras muertes, bueno, pues sin duda nos va a pegar muchísimo y va a ser un día de muertos muy, muy, muy doloroso para muchas familias. Pero bueno, todavía tenemos ese voto de confianza a la gente para que no salga y para que se mantenga recordando a quienes, bueno, pues ya se fueron desde su casa y además porque pues seguramente nos vamos a reencontrar con ellos en algún momento, pero pues no apresuremos, ¿no? Las cosas, que sea más fácil para todas y todos nosotros. Pues no queda más que cuidarnos, Sofía, seguir con la sana distancia, seguir pues guardándonos en casa, por favor no salgan el día de muertos y pues ya la otra semana vienen cosas interesantes, viene la elección de Estados Unidos en donde ya estaremos hablando de eso. ¿Tú qué sientes? Vamos a adelantar tu pronóstico. Pues yo creo que va a ganar Biden. ¿Sí crees? Es que lo malo es que ahorita no haya que irle una. Con tantas cosas entre Biden y Trump, ya ves Biden cuando pasó lo de Wikileaks y esta filtración que hicieron supuestamente estaba ahí vinculado a tortura y maltratos, vaya. Hay que ver que sigue. Bueno, ¿tú quién dices que va a ganar? Yo creo que Trump, o sea, yo creo que Trump puede dar este giro porque además pues un poco en las elecciones pasadas Trump iba abajo, ¿no? De Clinton, entonces eso de alguna manera puede ayudar. Sí, dependerá, a diferencia de aquí, de ese voto popular, dependerá de los estados de siempre. Dependerá de Florida, de California, que sabemos que es totalmente demócrata. California es el estado más grande, ¿no? Y esa van a ganar, los demócratas siempre, pero dependerá mucho de qué va a pasar en Florida, que ahí está disputado. Y mucha gente ya votó, por cierto, creo que la mitad de lo que ya había votado respecto a las elecciones anteriores ya lo hicieron. Bueno, hay que ver que sigue y ya lo estaremos aquí platicando seguramente es el 3 de noviembre. Justo, justo. Bueno, pues vamos a ver cómo se dan las cosas y ya veremos quién gana. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias, Sofía.